Amigos de Deportivo La Guaira TV, nos encontramos con Ángel Osorio, autor del segundo gol del partido de hoy. Ángel, primero felicidades por el gol y también por el triunfo del equipo el día de hoy. Bueno, primero que todo gracias por la oportunidad, bastante contento por este difícil resultado que sacamos. En esta cancha que sabíamos que iba a ser súper complicado, gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, luchado, trabado, pero nada, este equipo está para grandes cosas y lo desmotró hoy. Continuamos con el invicto, ahora toca viajar a Amazonas para enfrentarnos a Tucanes por Copa de Venezuela, ¿cómo ves ese compromiso allá? Yo creo que va a ser un partido para hombres, para guerreros, porque esa cancha no es fácil, el clima, la grama, todo lo tenemos en contra, pero gracias a Dios no fue muy bien allá, tenemos que ver lo que hicimos bien, corregir los errores allá que tuvimos y nada, vamos a sacar el mejor resultado para finalizar un buen pase en casa. Ahora, en el entretiempo, ¿qué les dijo el profe Leo antes de salir a cancha otra vez? No, que por ahí nos faltaba un poquito más de tenencia de pelota, que estábamos haciendo bien el trabajo de los espacios, pero en pequeños detalles nos ganaban las espaldas y eso teníamos que tratar de corregirlos en el segundo tiempo, por ahí fue más disputado para ellos en cuanto a la tenencia de balón, pero nada, supimos aguantarlo y lo que importa es que ganamos los tres puntos. Perfecto, un saludo a todos los que te vienen a través de Deportivo La Guayra TV. Gracias por el apoyo, espero que nos sigan apoyando, que este equipo está para grandes cosas. Me alegra, San. Amigos, estamos ahora con Gustavo Rojas, autor del gol del triunfo en el último minuto del partido. Gustavo, felicidades por ese golazo que acabas de marcar, que nos dé un poco las impresiones del juego y también de esa última jugada en la que anotaste. Sí, bueno, de verdad que contento, gracias a Dios se pudo ganar una victoria importante en una cancha complicada ante un gran rival. Sabemos que por ahí tiene dos realidades diferentes, que no viene muy bien en el torneo, pero está peleándose en finales de Copa y lo sabíamos, sabíamos que iba a ser difícil, iba a ser complicado. Hoy pudimos aguantar, pudimos soportar, manejar casi siempre el resultado a favor y al final el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de ir a buscar esa última pelota. Sabía que Matías la iba a peinar, la peinó y la fui a buscar, la gané con la punta y a Leo afuera y la pude definir por encima. Una fortuna de que se metió y bueno, gracias a Dios y muy contento por eso. Y esos tres puntos que nos llevamos a casa. Ahora el jueves vamos a ir a Amazonas para la semifinal de Copa, el partido de ida. ¿Cómo ves ese juego allá? Sí, bueno, la verdad es importante esta victoria para seguir ahí, para seguir en los primeros lugares. Ahora nos enfocamos en la ida de la semifinal de Copa. Va a ser un clima complicado, va a ser un equipo que viene con un cuerpo técnico nuevo en las últimas fechas y que ha sacado buenos resultados. Por algo está ahí peleando en semifinales de Copa. Tratar de descansar ahora, de recuperarnos para trabajar los pocos días que tenemos para ir a afrontar ese partido con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Bien, ahora un saludo a todos los que te ven a través de Deportivo La Guaira TV. Un saludo para todos los amigos de Deportivo La Guaira TV y para mi especial, mi hija que cumplió hace una semana, pero que hoy le están celebrando su cumpleaños y bueno, desafortunadamente yo no puedo estar. En ese gol se lo dedicas a ella, ¿no? Sí, claro, para ella siempre. Dale, gracias Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!